No me lo esperaba, fíjate. Yo te dije que lo iba a hacer. Sí, claro, sí. Tú lo conoces mucho mejor que yo. Bueno, ¿qué crees que hagamos? ¿Que celebremos? ¿Que tomemos champaña? Pero, Daniel... ¿Qué? Que yo pensé que te ibas a alegrar. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿de qué me sirven a mí esos papeles? ¿Es tu divorcio? Siempre yo pensé que... ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Que porque tú traías estos papeles a mí se me olvidaba lo que pasó? ¿Eso pensaste? Por favor, tú sabes por qué lo hice, Daniel. Isidora, Isidora, en serio, en serio. Por favor, no empieces con esas explicaciones, huevona. En serio. Si vas a empezar con esas pelotudeces, te vas. Pero, por favor, míralo. Daniel, míralo. Ahora podemos estar juntos. Esto no es lo que tú querías. Sí. Sí era lo que yo quería. Pero ya no. ¿Qué? Que ya es tardí, Isidora. ¿Entiendes? Yo ya no quiero estar contigo. No. No, no. Eso no es verdad porque tú... Tú me quieres, Daniel. Tú todavía me quieres. ¿No me crees? ¿Ah? Mira entonces lo que hago con estos papeles para que veas que estoy hablando en serio. ¿Por qué lo rompiste? Tú sabes lo que cuesta conseguir... Acostarte con ese huevón. Eso te costó. Andate, Isidora. Perdona. No, perdona, amor. Por favor, no me hagas esto. Por favor, no me hagas esto. Sal de aquí. Perdón. ¿Qué significa esto, Daniel? Estás pensando en un trío, ponte tú. Te dije que estás ocupado. ¿Cómo has estado, Isidora? ¿Bien? Ándate. Ándate en serio. Parece que no le gustó nada verme aquí. Adiós, Isidora. Ay, ¿qué te parece si seguimos con lo que estamos? ¿Qué cosa? Eso, lo que oíste. Yo sé que es un poco confuso lo que estoy diciendo, pero es la verdad. ¿Qué cosa? ¿Que tú cómo qué todavía estás enamorado de mí? ¿Eso? Sí. Bueno, es normal que todavía sientas cosas por ti o no. Ay, ya. ¿Y qué debería sentir yo? ¿Me debería sentir halagada? Porque tú cómo qué sientas cosas por mí. Ya, bueno. Para mí no es fácil decir todo esto después de todo lo que ha pasado. Ah, después de todo lo que ha pasado, tú te refieres a la Florencia, porque eso es lo único que ha pasado entre nosotros. Déjate de meter a la Florencia en la conversación, por favor. ¿Y cómo querés que deje de pensar en ella? Ah, si estás viviendo con ella. Bueno, justamente de eso se trata. Quiero terminar con esta situación. Quiero que volvamos a estar juntos. Tú, la Julieta y yo. Que volvamos a ser lo que somos, una familia. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Ya decidieron lo que van a pedir. ¿Tú me quieres decir que como no hay huevo con la Florencia, ¿quieres volver conmigo? No. No, es solo que me di cuenta que quiero estar contigo, con mi hija y nada más. Necesitas más tiempo. No, no necesito más tiempo. Ya me decidí, no quiero nada, Gracia. No quiero nada que venga de ti. No, pero... Para, 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 para. Mira, no es necesario que me respondas ahora. Yo sé que es un poco abrupto lo que estoy diciendo, pero... te lo estoy proponiendo para que lo pienses. Y yo te propongo otra cosa. ¿Por qué no te vas a la mierda? Sofía. Mira, ¿te gusta? Sí, o sea, has visto mejores, pero... Ay, pesado, bonito. ¿Cachai que ya tengo que empezar a comprarme ropa más ancha? Porque esto me está quedando como apretado ya todo. Sí, pero ya está bueno ya, po. Oye, ¿eso te lo regaló el Tadeo? No. Me regaló otra cosa. ¿Qué? Ay, qué bonito. Parece de verdad. Ay, tonto, es de verdad. Ay, qué vista el chocha, po. Está igual que todas las minas que sucumben ante la joya. Oye, se vuelven locas, po. ¿Sabés qué no creáis? Como que... Cuando me lo regaló, como que me hizo sentir más insegura todavía. Ay, ¿qué insegura por qué, eh? Ay, es de verdad, de brillante. Oye, alguien que compra algo así de caro, ¿sabes lo que quiere, mijita? Va al hueso, al hueso. Ese es el problema, po. Que no lo compró. ¿Qué, se lo robó? Puta, el weón roto, weón. Ay, weón, no. ¿Sabes de quién era este anillo? No. De la Mariela. Ay, no, que lata. El anillo era una muerta, lo que me faltaba. Quítalo de mi vista, por favor. Ya, córtala de pendejear. ¿Tú qué sabes lo que significa? Pero obvio que este tipo es un cagado, po. Está reciclando los regalos para que le salgan más baratos, po. No, no significa eso. Qué lata, güey. Él me dice siempre que está súper feliz conmigo, que está muy contento. Pero es de la boca para afuera, mamá. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué es verdad, po? Por más que Tadeo lo diga, todavía no puedo olvidar a su mujer. No, Ismael. No entiendo qué estás haciendo acá. Tú y yo ya no tenemos nada más que hablar. ¿Cómo es que no tenemos nada más que hablar? Te hice una propuesta en el almuerzo. O sea, mínimo pensarla y no salir arrancando así como lo hiciste. Pensarla. Sí, pensarla. No, descifrarla. Porque tú dijiste en el almuerzo que estás en camino a decidir si vienes a vivir con nosotras. Mientras tanto estás viviendo con la Florencia. ¿Qué tenés tú en la cabeza, caca? No, Sofía, entiende. Yo quiero estar contigo. Yo sé que la cagué y la cagué mucho. Pero me di cuenta, yo quiero estar contigo y con la Julieta. Ustedes son mi familia y nadie más. O ayer cuando fuiste a la oficina a exigir tus derechos maritales, lo hiciste solamente para liberar tensiones. A ver, si tú piensas que yo fui a tu oficina porque no puedo vivir sin ti, déjame decirte que estás equivocado. Ese no es el problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Se puede saber la Florencia? No, que ya es tarde. ¿Tarde por qué? Porque se fue toda la mierda. ¿Qué quieres decir? Que yo ya no estoy enamorada de ti. Y que así es bien difícil formar familia. ¿Y esa maleta, Emma? ¿Quién llegó? Nadie es merecedora, nadie. Son mías. ¿Cómo? ¿Te vas de viaje? No. Tomé una decisión y yo sé que debería haberte la consultado. Ah, no. No, no, Gabo. ¿Sí? Me voy con mi familia. No voy a seguir viviendo en esta casa. No sabes las ganas que tengo que se te empiece a notar la guatita, de ver una ecografía, ver cómo le van creciendo los deditos, las piernecitas, las patitas, escuchar el corazón. Oye, ¿a los cuántos meses se sabe el sexo? Ay, falta todavía. ¿A los cinco? Cinco meses, falta tanto, yo no sé si puede aguantar. Oye, ¿he tenido un calendario? ¿Aquí? Para sacar las cuentas. Ah, aquí, en el celular. ¿El celular tiene un calendario? A ver, espera un poco. Se supone que hay que contar desde la fecha de la última regla, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántas semanas llevas tú de embarazo? Catorce. Catorce. No, catorce. No, pero no, no, no puede ser porque eso sería casi tres meses. Es que... Tengo casi tres meses de embarazo. Pero, claro, si a nosotros hace tres meses no nos conocíamos. No. Hace tres meses no nos conocíamos. No. Yo ya estaba embarazada cuando te conocí, Tadeo. Dime algo, por favor. Dime algo, Tadeo. Esto tiene que ser una broma. Con esto no se juega, Claudia. Yo jamás jugaría con una cosacita, Tadeo. Es verdad. Yo ya estaba embarazada cuando te conocí. No. Imposible. Traté de decírtelo tantas veces. De tanta forma. ¿Querías engañarme? No. No, yo nunca quería engañarte, Tadeo. Pero no tuve el valor. No tuve el valor para decírtelo. Perdóname. No quería que sufriera. ¿No querías que yo sufriera? ¿Y cómo le llamarías a esto? ¿Acaso esto no se llama sufrir? Yo imagino cómo te debes estar sintiendo. No, Claudia. No tienes idea de cómo me estoy sintiendo. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Yo no quise hacerte daño, te lo juro. Yo traté de decírtelo muchas veces. Y cuando estaba a punto de decírtelo, tú mismo no me dejabas. ¡Que yo no te dejaba! ¡Yo! O sea que ahora la culpa es mía. Después de todo este tiempo, después de todas las ilusiones que me hice, la culpa es mía. No, yo no estoy diciendo que la culpa sea tuya. La culpa es mía. Yo tengo la culpa por no haber tenido el valor para decírtelo. Pero tenía miedo, Tadeo. Tenía mucho miedo de que te alejaras de mí. Claudia, ¿cómo fuiste capaz? ¿Cómo fuiste capaz de hacerme una cosa así? ¿Cómo fuiste capaz de jugar conmigo, con mi un... Con mi... Perdóname, perdóname, Tadeo. Déjame que te explique cómo fue la... No tienes nada que explicarme. Nada que explicarme. No entiendo todo, Claudia. Tú no te puedes ir, Gao. ¿Pero por qué no? Permiso. Porque no puedes dejar botado al papá. A ver, yo no sería capaz de hacer una cosa así. Además, tú te vas a quedar con él. ¿Qué? ¿Cómo puedes ser tan miserable? Perdón. Tú te estás aprovechando este momento de mierda por el que yo estoy pasando para que termine haciéndome cargo del viejo, ¿cierto? A ver, a ver, a ver. No te hagas la pobrecita, ¿ah? Yo me hice cargo durante mucho tiempo. Además, en pleno proceso de separación con la Marcia. ¿Ah? Yo voy a volver con mi familia y tú te vas a quedar acá. Punto. ¿Sabes qué? Si tú haces una cosa así, yo agarro todas mis cosas y me voy a un hotel. ¿Qué serías capaz de hacer una cosa así? ¿Tú sabes que sí? Mira, señora, yo necesito volver con mi familia. Necesito volver con la Marcia y el Tobía. Además, tú no tienes quien te espere. Vas a impedir que yo vuelva con mi mujer. ¡Erenita! ¡Volviste! ¿Cómo que ya no estás enamorada de mí? ¿Qué significa eso? ¿Y qué quieres, Ismael? ¿Que todavía me derrita por ti después de todo lo que ha pasado? Perdóname, soy huevona, pero indigna jamás. ¿Y tú esperas que te crea? No, no espero que me creas. Pero lo que yo sí quería era que fuéramos una pareja feliz. Una familia feliz y que la Julieta tuviera una infancia feliz. Creciendo con su papá enamorado. Porque para eso uno tiene hijo. Porque cuando uno ama a su pareja, la única forma posible de ese amor es una pequeña personita caminando entre nosotros. Pero a lo mejor lo que te tengo que agradecer es que tú me enseñaste que la vida es otra cosa. Que la vida es lo que tú me diste. Engaños y mentiras. Que me hiciste creer que podía ser feliz para después mostrarme de sopetón la peor cara. ¿Cuál es esa peor cara? Tú. Así que yo soy la peor cara. Sí. Mírame. Mírame. Quiero ver cuánto asco te doy. ¿De verdad quieres eso? ¿Suficiente? Sí. Suficiente. Quedé conforme, pero no por el asco que te doy. Sí. ¡Adiós! 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 ¡Gao! Ay, que me asustaste ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? Marcia, quiero volver a mi casa No quiero dejarte sola nunca más ¿Qué me dices? No sé qué decirte Pídeme que me quede Pídeme que me quede Y me voy a quedar No quiero que nos separemos nunca más, Marcia Nunca más ¿Y el Tobías? ¿Este está arriba durmiendo? ¿Quieres ir a verlo? No Déjalo ahí Después Después Bájate Bájate, Gua Pero si no te vi, hombre ¿Por qué frenaste? Porque tú te revisaste Pero ¿por qué frenaste, Gua? ¿Qué? ¿Querías que te matara? Justamente, pero tú eso querías que me matara Y entendí que me matara Señorita, yo no Tadeo Cálmate Conversemos, por favor Cálmate ya Yo no tengo nada que hablar contigo, Claudia Nada Pero Tadeo Claudia, escúchame Yo no te quiero ver nunca más en mi vida ¿Me escuchaste? ¡Nunca más! ¡Nunca! ¿Qué pasa? Nada Pero Lo que escuchaste, Ismael Esta sesión sexo-gimnástica No quita ni un ápice de lo que hablamos hace un rato allá abajo En este minuto yo podría decir que tú me sirves como Hombre objeto Porque en realidad tú no sirves para nada más Sé que soy un idiota Pero ¿Despierta Florencia? Oye ¿Qué estás haciendo con esos audífonos en la guata? Lo que pasa es que estábamos escuchando música y nos quedamos dormidos Ya ¿Tú y quién más? Lo siento, Ismael Desde esta mañana lo siento aquí adentro Y ya no me siento sola ¿Me entiende? No mucho Parece que resultó Ismael Porque siento a nuestro hijo aquí adentro Florencia No vuelvas a ilusionarte con algo que no existe Ismael, esta vez es distinto De verdad Siento una gran paz interior Y no me preguntes cómo Pero ya sé que no estoy sola Este hijo que viene en camino, Ismael Nos va a unir para siempre Y todo va a ser tan distinto Tan distinto Te amo tanto ¿Gabo? ¿Gabo? Te lo voy a despertar Deberíamos despertarlo Él así está más larga y el mío Dejémoslo Dejémoslo Ese tiempo que no lo veía dormir Se ve tan lindo Lo que pasa es que él no sabe que su papá volvió a la casa ¿Tú crees que se haya acostumbrado a vivir sin mí? No Te juro que todos los días me decía que quería estar contigo Que quería verte Qué lindo Lo voy a poder levantar, acostar Es como un sueño, Marcia Ojalá que no sea un sueño, Gabo Es real Pero parece que fuese un sueño Perdona, pero ¿qué es lo que no entendiste? ¿Qué es lo que no te quedó claro? Isidora Daniel está conmigo Así es que no te quiero volver a ver al lado de él ¿Estamos? Así que Daniel está contigo, ¿ah? Sí No, si me queda súper claro Sobre todo de la manera como te echó ayer de su departamento Fíjate Bueno, supongo que las parejas cuando están bien hacen eso Mira, piensa lo que quieras Daniel y yo estamos juntos Mira, lo que yo haga o no haga con Daniel es asunto mío Y de él también, por supuesto Y ¿sabes qué? No tengo ganas de pelear, Isidora Estoy atrasada y además Tengo millones de otras cosas más interesantes Que estar aquí peleando contigo en la calle A ver, perdona ¿Pero qué parte no te quedó clara, weona? A mí no me interesa quitarte a nadie, Isidora Pero bueno, si... Si él me busca y me llama Y me dice que me quiere ver ¿Qué quieres que haga? ¿Que le diga que no? Ya ¿Que Daniel te llamó? Por favor, Ángel, no seas ridícula ¿Ridícula yo? ¿Tú de verdad crees que en este momento la ridícula soy yo? Sí Bueno, si no me crees lo que te estoy diciendo Anda y pregúntale ¿Ah? ¿No tiene una relación tan sólida, tan firme, de tanta confianza? Pregúntale Si no fue él quien me buscó No No, no puede ser Daniel no puede haber hecho eso ¿Sabes qué? Me da lo mismo lo que piense Házate el rollo que queráis No metas las manos nunca al fuego por nadie Ni siquiera por Daniel Porque si fuera así Ya las tendrías chamuscadas Ah Y te lo advierto, Isidora Si él me vuelve a buscar Yo voy a estar disponible ¿Te gusta o no te gusta? Ay, ya, Claudita Ya tómate el tecito que te hice Ya, niña Tómate el tecito Que tú no lo viste Se quería tirar arriba de los autos Querían morirse Sí, pero no pasó nada Nadie mató a nadie Ya, pues tranquilita Tómate el tecito Ay, te lo juro que No me puedo sacarte la cabeza de su cara O sea, cuando le dije Estaba muy mal En la calle me dijo que no me quería ver nunca más en su vida Pedro, nunca más Te juro que nunca me había pasado una cosa así Claro, pero Claudita Entiende que esto tenía que pasar Tadeo se tenía que dar cuenta que estaba viviendo Pucha, en una mentira Y menos mal que se dio cuenta ahora Para que no siguiera engañándose Pero él no se estaba engañando solo, Pedro Yo lo estaba engañando Ya, pero trataste de remediarlo Y bueno, pasó lo que pasó Y bueno, reaccionó como esperábamos, ¿no? Yo nunca pensé que iba a reaccionar así Te juro, es como tan... Tan violento Sin querer escuchar mis explicaciones Y yo le hice daño Ya Le hice mucho daño Pero fue sin intención Chiquita, ya No te podías sentir tan mal Recuerda que tenía un bebé adentro Te lo he dicho 500 veces, mujer Ay, tengo miedo Tengo miedo de... De haber destruido su vida Y de... De no ser capaz de remediar ese daño No, ven, 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 ven Ya, a ver, dame el tecito Ven, abraza No seas así Ya no pienses tonteras Ya te vas a dar cuenta Que vamos a tener noticias de él Y... Y todo va a volver a... A la normalidad, ¿ya? Ya, tranquilita ¿Aló? Me encanta tu voz, ¿sabía? ¿Qué querés, Ismael? Decirte que te amo Por favor, no te pongas ciútico ¿Pero qué tiene ciútico? Decirle a mi mujer que la amo Supongo que estás en la oficina Porque para decirme algo así Tienes que estar bien alejado de la Florencia ¿Te gustaron las flores? La verdad Creo que es un poco, mucho Casi rayando en lo ordinario Bueno, como todo lo que tú haces Tú nunca aprendiste lo que era la sobriedad Es que yo quería asegurarme Que esto era siempre a la vista Así, cada vez que las mires Te acuerdas de lo mucho que te amo Bueno, las dejé en el baño Así que te podrás imaginar En qué momento me voy a acordar de ti Ahora te voy a dejar Porque tengo cosas que hacer ¿Te molestaría si voy a verte? Puedo estar allá en diez minutos más ¿De nuevo? Ismael, perdón Pero ya nos vimos hoy día No te voy a caer el letero ¿Qué te da la de verme? La verdad Sí ¿Y por qué antes no te pasaba eso? Vivíamos juntos Sí, Ismael Pero las cosas cambiaron Entiéndelo Ya pues, Daniel Ábreme la puerta Mírame a la cara Y dime que tú la llamaste ¡Ya pues! Ábreme la puerta Señora, ándate No me voy a ir Hasta que nosotros dos no hablemos No tenemos nada que hablar ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, maricón de mierda? Tú no tenías derecho A cagarme con esa mina Ábreme la puerta No tenías derecho, Daniel Señora Señora, por favor Termina con esto ¿Qué estás haciendo acá? Este hueón me llamó Me pidió que te viniera a buscar Ya pues, Claudita No entiendo por qué no comí El sanguchito está muy rico Pregalo Dale, dale, dale Que no quiero, Pedro No tengo hambre Tengo la guata cerrada O sea Estoy súper preocupada No he sabido nada de Tadeo Hace más de un día ya Ay, qué mujer Capaz que no tengamos noticias Tadeo por mucho tiempo más ¿Y qué hay que hacer tú? ¿Declararte en huelga de hambre, Juan? No, no, no A ver, no, no Yo, yo, yo Yo voy a Tadeo Espérate acá Hola ¿Esta es la casa de la Claudita? Eh, sí ¿De parte de quién? Necesitamos hablar con ella ¿Gladis? Ay, mi hijita linda Hola 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 Ellos son los papás de Tadeo Ah, hola Un gusto Buenas tardes Lo que pasa es que Tadeo Nos llamó por teléfono Y, bueno Él nos contó la mala noticia Ya, ¿y qué les dijo? Ay, bueno Lo que te pasó, pues Vigita Estamos tan apenados Qué desgracia más grande Sentimos tanto Que hayas perdido tu babuita Así es que Daniel te llamó Para que me vinieras a buscar Obvio ¿Tú crees que yo iba a adivinar Que estabas aquí Haciendo un escándalo? Vámonos No No me voy contigo A ninguna parte Porque este Es un asunto mío Y de Daniel ¿Ok? No Está, está, está Yo, claro Señora, mira Desde que este huevo Me llamó por teléfono Para pedirme eso Este huevo es problema mío No, me voy a ir Contigo, Daniel Por favor, mi amor Hacenme la huevo Señora, por favor Por favor, entiende Mira Si no termina con esto Va a terminar llamando a los Pacos No hables, huevada No estoy hablando, huevada Escúchame Va a llamar a los Pacos Si se quiere con esto Si no me crees Pregúntale a él Hazle caso a tu marido Isidora Él sabe lo que es mejor para ti Por favor Vámonos Si no va a llamar a los Pacos Nos vamos a ir por las buenas O por las malas Ya, dime dónde te estás quedando Y yo te voy a dejar No, aquí estoy bien ¿Cómo que aquí estoy bien? Mira, yo Ya me aburrí de dar vueltas Dime dónde te estás quedando Y te llevo Estoy en un hotel En un hotel No te crees, Isidora En un hotel Víctor, por favor ¿Qué importa Si estoy en un hotel O estoy durmiendo Abajo un puente? Nosotros no tenemos nada Que ver Puede que eso digan Los papeles de divorcio Que me hiciste firmar Pero yo 12 años de matrimonio No me los voy a sacar De la cabeza Así como así Así es que Ahí está la casa Están las puertas abiertas No estoy diciendo Que volvamos a ser pareja Ni que compartamos Dormitorio de nuevo No, nada que ver Está la casa Sigue siendo tuya Así que si la necesitas Cuenta con ella Muchas gracias Por tu ofrecimiento Pero Aquí estoy bien Pero Isidora Oye ¿Eso les dijo él? Sí Sí Nos llamó por teléfono Y La verdad que el poder Está destrozado Bueno Nos imaginamos Cómo debes estar tú también Sí, claro Pero Claudita Se va a recuperar pronto Tiene un templo de acero Ay, me imagino Pero nosotros estamos Tan preocupados Por nuestro hijo Tú no sabes nada ¿Eh? No, yo Lo vi ayer en la tarde Y no sabía nada más De él Ay, Dios mío Nosotros pensábamos Que él iba a estar aquí Contigo Pero ¿Cómo lo escucharon? Mal Pues mi hijita Muy mal El pobrecito Está destrozado Una pérdida Siempre muy triste Para cualquier persona Pero para Tadeo Es mucho más que eso Con todo lo que Él ha sufrido Lo más preocupante Es que lo he llamado Al celular Y no contesta No contesta en la casa Lo llamé a la oficina Y nadie sabe nada de él Tadeo como que desapareció Nadie sabe nada Dónde está Y la verdad Que nosotros Estamos muy preocupados Tenemos miedo De que nuestro hijo Vaya a hacer Una locura Hola, Ismael ¿Cómo te fue? Genial ¿Sí? Estuve dobra Delante de 200 personas Diciendo a las que Para triunfar en la vida Tenían que echar todo afuera Las preguntas Las dudas ¿Y por eso está con esa cara? Y justo después que dije Alguna pregunta Alguna duda Estuve Media hora Media hora Por reloj Ante 200 hueones Callados Que no dijeron nada Mi misión Es motivarlos Y yo creo que De los 200 No sé La mitad Estaba pensando en suicidarse Tampoco sería mala idea ¿Qué cosa? ¿Cómo que cosa suicidarse? Ay, Ismael Por favor El tema desagradable Que pusiste Te juro Mira Vamos a cambiar de tema Mejor Estuve leyendo este libro Y quiero mostrarte Cómo está nuestra guaguita Ahora dentro mío ¿Me estás hueviando? No Mira El óvulo fecundado Se aniga en el útero Y se va transformando Se subdivide Y se transforma En una mórula ¿Viste? Dime si no es maravilloso A ver ¿Tú me estás diciendo Que con el polvo Que nos pegamos ayer Hoy ya pasó esto? Sí Bueno, eso es lo que dice En el libro ¿Eso dice el libro? Ya ¿Y dónde dice Que a ver Dónde dice Florencia Aguilar Que está en este momento Así Ah, perdón Este es tu médico Tu doctor No cachaba Ah, mira Ismael No, perdóname Perdóname Pero tú hace muy poco Tuviste un embarazo Casi, no sé Histérico Así que te voy a pedir Por favor Que no hables De niños imaginarios Hasta que no tengamos Una ecografía Con la cara Del susudicho ahí Saludándonos ¿Ok? ¿Qué estás diciéndome? Perdóname Pero yo no me voy a hacer cargo De algo que no existe Teniendo algo tan precioso Que me estoy perdiendo Yo quiero vivir con mi hija Es lo único que quiero Ya, pero dime ¿Dónde crees Te va a ir a buscar a Tadeo ahora? No sé No sé Pero no me voy a quedar aquí Tan tranquila Si él está desaparecido Ay, qué mujer Si no, está desaparecido No quiere que lo cuenchen Nomás Además que tú ¿Cachás que el tipo Tiene salidas mega raras? Como esa vez Que iba a ir a Punta Arena A Punta Natalia No sé qué crees Al final era mentira ¿Te acordás? Bueno, pero es que No es lo mismo, pues Pedro O sea, esa vez Salió arrancando Porque le dio miedo De lo que estaba sintiendo por mí Pero ahora su vida Se fue a la mierda ¿Te habéis contado? O sea, el hijo que creyó Que era de él No lo es Ya, pero no es tu culpa Claro que es mi culpa O sea, es mi culpa Desde el principio Por no haberle contado la verdad Oye, perdóname Pero a mí Que yo no estoy ni ahí Con ese picante Me costó un mundo Poder decirle la verdad No me atreví ¿Ah? O sea, si ese tipo Sigue con su rollito De la ropita de guagua Los peluchos Es bien difícil Sacarlo del zorro ¿No crees? Ay, Pedro O sea, es que Me hable mismo Lo que pensaste tú O sea, de verdad Si él está a punto De cometer un error Y yo puedo evitarlo O sea, no me voy a quedar acá A ver, Claudita Ven, ven, ven Venga, venga Que usted no me entendió Una cosita Siéntese ¿No te das cuenta Que salir a la calle A esta hora En tu estado Es una irresponsabilidad Y más encima Yendo a buscar A ese picantón O sea No, 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 no Pero Pedro No, entiéndeme tú a mí O sea, yo me opongo Terminantemente A que vaya a buscar a Tadeo No quiero que vaya A buscar a Tadeo No puedo creerlo De verdad, Imael No puedo creer Lo que me estás diciendo ¿Por qué no? Es natural No sé, es orgánico Es mi hija, ¿no? Bueno, lo que tengo yo Aquí adentro ¿Qué es? Nada ¿Qué es? Nada todavía Ni siquiera un atraso Imael, yo sé Que voy a estar embarazada Es lo que quieres Pero todavía no lo sabes La cresta Ya, ya Cortémosla O sea, no nos arregnamos Más la vida No hablemos más del tema Yo ya te dije Mis prioridades Ya, y respétalas Por favor Así como yo voy a respetar Las tuyas En caso de que quede embarazada Pero ahora Si tengo que elegir Entre lo posible Y lo real Yo prefiero lo real Ahora, perdóname Yo estoy raja Me voy a ir a duchar Oye ¿Por qué no te dedica ahí? O sea Tú no me vas a venir A decir a mí Lo que tengo No tengo que hacer Yo ya estoy bien grandecita Así que voy a ir igual Bueno, ¿y dónde iba a ir A buscarlo, eh? Cerca de su casa No sé, por ahí ¿Viste, Claudita? Ese es tu problema A ver, ¿cuál? O sea, que no estás pensando Con la cabeza, mujer No tenés que ver este día Dónde ir a buscarlo Por favor Ah, ya ¿Y tú sí? No No Pero yo no estoy embarazado ¿Ok? ¿Entonces qué hago? ¿No voy? No, pues O sea, así como están las cosas Tendré que ir yo ¿Tú? O sea, tenía un panorama increíble Tenía una invitación al cine Pero bueno Entre arriesgarme y yo Salir a la calle a buscarlo Y tú, preferir yo Eso sí Que te quiero pedir Que me hagas caso Y que te quede aquí tranquila Tomando tecito, ¿ya? Me preocupa No tú Ni mi bebé Eso ¿Estás hablando en serio? Sí Sí ¿Qué es lo lindo, Pedro? Sí, sí, sé Sí, sí Ay, eres el mejor amigo Que no puedes tener Gracias Solo no hay responsable Dos horas que piergas Olvídese, ya Señor Isidora ¿Qué le pasó? Mi papá me dio vuelta Toda la comida encima Oh, mire cómo la dejó A mí no me parece Nada gracioso Y ¿sabes qué? No le voy a dar Más la comida Aunque se muera de hambre No se preocupe Yo le doy la comida Usted termina de cambiar La sábana No me diga Que no le gusta Cambiar sábana Ah, don Víctor Hola, Emma ¿Cómo estás? Bien, como está usted Bien, gracias Mi mujer está acá Sí ¿Qué hago, Emma? ¿Qué pasó? No están todos Me hago en la cuenta Imael 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 Oye Despiértate Ay, Francia Sí No quiero, don Mío ¿Tú saliste? Ajá ¿La Julieta? Tú querías vivir con ella, ¿verdad? Bueno, aquí está No tengo ningún problema En que vivamos los tres juntos No hay que vivir con ella 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 Todos los tres juntos